¡Suscríbete al canal! 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 Toma, meterán también lo que viene siendo naves, poder hacer naves, a ver, a ver, que estoy gritando, que sé que estoy gritando, pero es que poder hacer malditas naves, o sea, tener tu propio sitio para tener las naves, o sea, yo ya estoy pensando más o menos cómo diseñarlo y demás, necesito más potencia, necesito el generador de escudo y demás para estar bien defendido, para el multijugador tendré generadores de escudo y demás porque vamos, quiero estar preparado 100%, pero es que malditas naves también van a meter, ¿qué más era? Naves, eran naves, yo di la opción, bueno, di una idea de poder vender comida, que está bastante guay, comercio, poder vender comida, luego me imagino que se podrá vender comestibles, bueno, comestibles, combustible, se podrá vender, por ejemplo, naves y comprar naves, también van a meter, pues es que van a meter un montonazo de cosas, y bueno, es este momento lo que os puedo decir, y es que es brutal, o sea, es brutal esto, cómo lo han hecho, os voy a explicar un poco por encima lo que tengo por aquí, por cierto, porque bueno, para enseñaros un poco más o menos cómo es el funcionamiento de todo esto, tenía pensado hacer un vídeo así en plan gracioso, o sea, es decir, más gracioso y tal, pero es que realmente quiero que a la gente que le gusta este juego, como hago en todos mis vídeos, explicar exactamente cómo funciona todo bien explicado, porque eso es lo que le gusta a la gente de este canal, y lo vamos a hacer, vale, entonces, sin más dilaciones, primero vais a necesitar una cosa muy importante cuando construyáis la base, que va a ser un sitio de trajes, un estante de trajes, armario de trajes, también van a necesitar camas, vais a necesitar las mesas y sillas en cada habitación, parece una tontería, pero no lo necesitáis porque a los meples, los ciudadanos, como queréis llamarlo de aquí, les gusta comer en su cuarto, o sea, que tenéis que hacerlo porque está muy, pero que muy en primera disposición, es muy importante, luego, las peceras, necesitáis construir peceras, a principio con uno o dos os va a sobraros, los contenedores también grandes son importantes para tirar la basura, que bueno, que veis que los meples de limpieza son importantes porque en cuanto a la base, se empieza a hacer muy grande, esto se descontrola totalmente aunque tenga unos cuantos, porque tengo unos cuantos meples de limpieza, tengo unos 4, ¿no? Tengo 5 meples de limpieza, sé que hay un oficial que desbloquea, que hace que vayan un 25% más rápido, es decir, un cuarto más rápido, al tener 5, es un 125% más rápido que se va a notar, va a estar todo mucho más limpio, pero aún así voy a necesitar más, dijeron que van a retocar la velocidad de limpieza, o sea, que la van a mejorar, yo la doblaría o la triplicaría incluso, porque la verdad que lo veo bastante necesario, y bueno, pues la verdad que de vez en cuando tienen pequeños parones, porque está también al máximo el juego, como estáis viendo, y necesito construir esto, que todavía no sé, si alguien lo está viendo y lo sabe, por favor que me diga cómo va esto del tema de los combustibles, porque estáis viendo que, madre mía, estoy perdidísimo, eh, necesito, eh, tengo la célula de energía tal, tengo la tubería de combustible, procesador de combustible y tanque de combustible, todavía no sé cómo utilizarlo, porque lo necesito para también darle caña al generador de escudo, que cuesta un riñón, cuesta como mil, mil y algo, pavos, o sea, cuidado que cuesta un riñón, me dan dinero por cada vez que una nave viene, porque básicamente tengo, eh, tengo al jefe, eh, ¿dónde está, tío? Eh, aquí, tengo al jefe de administrativo y tengo al jefe de negocios, que son los que me dan pasta, porque cada vez que venga una nave, y luego, bueno, en investigación tengo aquí bastantes cosas investigando, si no te cuesta nada, y pues bueno, está guay, está guay tenerlo, la verdad, pues vais a fijar ahora que me van a dar dinero, me han dado 100 por, eh, por acoplarse a mi módulo, a mi estación, que bueno, que no le voy a dar nada, básicamente, pero bueno, ahí está, vale, eh, esto está todo limpio, bueno, todo limpio, sabes, eh, tengo por aquí todo ocupado, lo suyo sería que hiciese más hueco y demás, tengo aquí lo de la plantación, aquí tengo lo de la botánica, tengo que meter más, más todavía, las botánicas almacenan estos que son como dispensador de alimento, no sé, muy bien todavía, eh, si hay alguna otra cosilla más que se pueda meter, y bueno, en fin, pues la verdad que yo creo que más o menos os he hecho un tutorial bastante rapidillo del juego, bastante importante, y bueno, pues lo dicho, espero que os haya molado el juego, lo tenéis en la descripción, para verlo en Steam, os recomiendo 100%, otra cosa que os recomiendo 100%, no descargarlo pirata, ahora mismo no estará, porque salió el 17 de enero, pero cuando salga pirata, cualquier vídeo que vea de cómo descargarlo pirata, reportadlo, bueno, reportad a vosotros cualquier vídeo que veáis, y cualquier vídeo que vea yo, se lo voy a reportar a los desarrolladores del juego, ojo, no es a uno sin plan random reportar, no, 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 va a ser directamente a los desarrolladores del juego, así que os aviso de que no subáis ningún vídeo de cómo descargarlo pirata, si sale, o no lo descarguéis pirata, porque no lo recomiendo nada, porque hay que apoyar a estos creadores, porque la verdad que pueden hacer algo muy grande, y os recomiendo 100% el juego, o sea, en serio, 100% el juego, que llevo 8 horas jugadas, y voy a jugar más todavía, y bueno, en fin, espero que os haya molado el vídeo, como siempre, queréis un buen like, suscribiros si no está, recuerda que después, sobre las 8 o una cosa así, la hora de siempre, tendrás un vídeo de Dragon Ball, así que bueno, muchísimas gracias por el apoyo, yo soy los mejores, y nos vemos en el próximo vídeo, ¡Adiós! Suscríbete a su canal, empieza la diversión, yo sube la atención, golpes y golpes recibirán, él solo piensa en ganar, lucha de dragón, los caparás, solo te queda pelear, no hay otra opción, poder Saiyan, no podrán con su Kamehameha, Kamehameha, Kamehameha.